Decime JJ, ¿qué tiene Gutiérrez para el segundo tiempo para mover las piezas en el banco suplentes? Salvador Hichazo, Almeida, Bocanegra, Cartagena, Damián y Fagundes, Martínez, Montiel, Monseglio, Morales, Perk y Suárez. Se escapa ahora Nacional, Jonathan Rodríguez, abierto está el jugador Camilo Candio, pierde las pelotas, Jonathan Rodríguez, ahora toma las pelotas, Alemao, Alemao, ahora muy bien, Zabala, le hace una más y lo deja plantado, piantado, se la deja ahora el Torito, va Zabala, que es el jugador del partido, engancha hacia adentro y queda Zabala, gol, 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 gol de Nacional, Zabala, era el jugador del partido, a huevo, enganchando, enganchó hacia adentro, la pelota queda y no va, desfilió tremendo, contra el palo izquierdo, derecho del arquero, Nacional 1, Inter 1, gol. Impresionante lo de Zabala, presiona por el sector izquierdo, saca la pelota, juega, va a buscar la pared, se mete entre 3 defensores del Inter y con un poquito de fortuna, que era lo que faltaba, le queda, y la manda a guardar de derecha, contra el palo, nada que hacer para el arquero, empata el partido Nacional, acá en Puerto Alegre. Balde de agua fría para Inter, Nacional ya jugando en su territorio, y así vemos que Nacional ha mejorado, como decía anteriormente, desde los 30 minutos que se paró en otra posición del campo, y eso hace que Nacional llegue al arco de Inter. Es como cuando tenías 17 años y le decís a tu vieja, ¿puedo ir a bailar? No, y cuando son las 7 de la mañana te dice, bueno, ahora sí, ahora terminó el baile, vieja, ¿para qué me metés? Lo metió ahora a Fede Martínez, la verdad, sinceramente, va al Fede Martínez, que pudo haber hecho algo más por el partido. Van, lo barren por el piso, en el mercado a Fede Martínez, lateral, faltan nada, 5 segundos para el tiempo cumplido, hay que ver cuánto adiciona el cuarto árbitro del partido, el pito en la boca del porteño, se sacude, se saca a las 6 minutos, ¿no? A ver, mandame en Informa. Informa a Territorio Nacional. Se juegan 6 minutos más de este partido. Va al centro, ahora, al pelotazo Nacional, tratando de llegar, le queda la pelota ahora a Polenta. Polenta, el patrón va a tirar el centro, va al centro. ¡Gol! 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 El Nacional, el Chiqui, el Chiqui, el Chiqui, el Chiqui, el Chiqui, el Chiqui Novera, cabezazo del Chiqui Novera, me quedó sin aire. Gol. Tremendo, tremendo lo del Chiqui Novera, tremendo lo del Chiqui Novera, ya se hace costumbre hacer goles en la hora. Tremendo centro del patrón Polenta con la pierna cambiada, con la de palo, ¿no? Y tremenda palomita que tira el Chiqui Novera para poner este Inter 2-Nacional 2. Impresionante, sí, el centro de Polenta con la pierna de palo, como decimos. Y el Chiqui Novera, impresionante, que estaba en el área, gana el segundo.